Muy bien, nos hemos establecido. Parece que las cosas nos empiezan a ir bien. Venga, colega, tú vienes conmigo. Deja que te ponga el día. Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía cámaras por todas las tierras fronterizas. Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme. Nos atacaron y perdimos el mapa. Lo estamos buscando desde entonces. Por aquí. Me centré tanto en encontrar el mapa que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando. Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión. Ahora están todos unidos. Son una secta. Los hijos de la cámara. Exacto. Venga, echemos un vistazo. Sus líderes son los siameses Calypso y sus seguidores los adoran como a dioses. Están convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la Gran Cámara y se dedican a masacrar a todo el que se cruza en su camino. Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto. Podría ser el mapa. Estamos aquí para averiguarlo. Ya, mi hijera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Taca, ta, 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 ta! Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¡Pinchido! El clan Aplastasoles ha recuperado el mapa de la Cámara Sagrada. Envía seguidores para que inviten a los Aplastasoles a nuestra venerable familia. Y dad deprisa. Los dioses siameses están hambrientos. El mapa. Lo sabía. Tenemos que dar con los Aplastasoles antes que ellos. Abriré la puerta. Vamos, por aquí. Abriré la puerta. Abriré la puerta. ¡Gracias! 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 Espero que Ellie ponga pronto en marcha esa nave. Sé que podrás hacer frente a todo lo que te echemos, bestia incandescente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bolas y bombas! ¡Todo el mundo tiene un precio! ¿Sabes dónde encontrarme? ¡Gracias! ¡Bolas y bombas! ¡Gracias! ¡Hace que la bomba, lluvia en la bomba! ¿Quieres comer todos los días? ¡Sos unidos de los hijos del baño! ¡Ahora aceptamos nuevos acolytos! ¡Ahora abrata la salvación! ¡Eterna salvación solo es un baño! ¡Vas estarán ahí! Saludos, viejantes. Adiosito. ¿Mi máquina expendedora averiada? ¿Y ahora cómo voy a sacarles los cuartos a esos desgraciados? Quiero decir, vender armas de primera calidad a buscacámaras tan valientes como tú. Vamos a reparar la máquina y por vamos quiero decir, vas. ¡Hola! ¡Vamos! 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 Me gusta saber con quién trabajo. ¿Por qué te hiciste busca cámaras? Mi antiguo escuadrón ha muerto y Vlados piensa que yo también. Así que solo quedamos el oso Ferrio y yo. Las preparaciones no son baratas y he oído que hay muchos tesoros en las cámaras. Me pareció lo más lógico. Las cámaras atraen a gente de todo tipo. Pero recuerda, su poder es difícil de resistir. Depende de nosotros asegurarnos de que no acaban las manos equivocadas. Confía en mí, ya lo he visto antes. ¡Gracias! 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 No tengo granadas. ¡Gracias! 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 Ahí tienes a un Skag eléctrico. Arráncale el espinazo. ¡Venga, recógela! Espero que no te deas gozar en sus tripas. ¡Ah, muy bien! Llévala a la máquina y dale vidilla. Vale, instala la espina dorsal. ¡Bien hecho, busca cámaras! Ya puedes acceder a mi amplio y mortal surtido en una nueva y provechosa ubicación. ¡Feliz cacería! ¡Armas para cada ocasión! ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal!